Hola Beatriz, gracias por hacer esta entrevista, le lo agradezco mucho de corazón. Quería ver si nos podías platicar un poquito sobre cómo llegaste aquí a Eugene, cómo ha estado tu estancia aquí, qué fueron los recursos que recibiste cuando llegaste inicialmente aquí. Pues yo recuerdo que entré aquí a Estados Unidos en el 2018 y pues los derechos humanos nos llevaron a Pensilvania. De Pensilvania nos recogió una familia guatemalteca, nos dio dónde llegar a vivir. Y gracias a Dios, pues aquí en Oregon he encontrado mucho apoyo. Encontré mucho apoyo, pues yo aquí no tengo familia. Y gracias a Dios, pues encontré el apoyo donde yo nunca creí que iba a encontrar. Cuando más yo no podía trabajar, porque tengo un brazalete. Entonces yo no hallaba ni qué hacer, ando con cuatro niños y mi esposo, los dos no podíamos trabajar. Pero le pedimos mucho a Dios que Dios nos abriera puertas. Y recuerdo que una señora me habló del centro latino y me fue a mostrar. Y yo entré ahí y me encontré con muy buenas personas. ¿Está bien? Encontré, pues, gracias a Dios, me atendió un señor. Yo le conté que traía cuatro niños y que yo no podía trabajar, pero que tampoco yo podía recibir ayuda del Estado. Y ahí fue donde encontré a señor Julia, a señor Francis, unas personas muy buenas que me apoyaron en el sentido de regalarme víveres para mi comida. Ahí, pues, yo me sentía muy feliz porque, aunque sea azúcar, huevo, leche, yo ya tenía para hacerle una comida a mis nenes. Es algo, pues, de que yo no les voy a pagar a esa organización. Pero yo sé que Dios, Dios va a bendecir mucho a esas personas que de buen corazón dejan de comer para ayudarnos. Y qué les puedo decir a las personas que están en el mismo caso mío, es de que darle gracias a Dios porque ya estamos en este lugar. Y seguir adelante, sin importar los muros que haya, sin importar los procesos que uno tiene que pasar. Porque hay muchas cosas que uno pasa, como humillaciones, amenazas. Y esas son una de las cosas que a mí me hizo agarrar camino, sin importar que yo aquí iba a venir a sufrir. Pero, gracias a Dios, a base de las luchas, los procesos, Dios nos ha abierto puertas. Y yo estoy muy contenta de que existe un lugar como en el Centro Latino, a esas personas que ahí están dispuestas a apoyarlos a uno. Muchas gracias a todos. Y, pues, estas son mis palabras. Vivo muy agradecida. ¿En qué venías? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Pues, ¿cómo fue que yo llegué? Pues, yo estaba pasando unos momentos muy duros de donde yo vengo. En el 2017, pues, a mí me intentaron matar. Y en el 2015, a mi esposo lo golpearon hasta el extremo de mandarlo al intensivo. Y, respecto a eso, pues, seguía recibiendo muchas amenazas. Pues, ahí llegué caminando. ¿Venías con un grupo? Éramos bastantes personas. Yo me vine en la caravana masiva. Me vine en la caravana donde venían tal vez unas 18 mil personas. Y, gracias a Dios, pues, aquí estamos. ¿Cuántos venían contigo, de tu familia? Seis. ¿Y están los seis aquí contigo? Sí. Gracias a Dios. Este, también te quería preguntar, este, un poquito sobre, está pasando ahorita con ustedes, las familias que están trabajando. ¿Y qué haces tú, haces aquí en la casa? Bueno, pues, pláticame un poquito de cómo entra el dinero a tu casa ahora con el coronavirus. Pues, mi esposo está trabajando, pero en el mes de abril, prácticamente, él, pues, se quedó una semana sin trabajo. Y, yo, pues, no he podido estar trabajando por motivo de que, como he tenido el brazalete, entonces, prácticamente, nadie me da trabajo. Y, he buscado trabajo, pero con eso de la enfermedad que hay, muchas personas, pues, no están dando trabajo. Y, pues, para comer, con lo que nos han regalado, hemos estado saliendo adelante. Y, cuando yo puedo, pues, hago tamales para vender, busco en qué manera ayudarme, porque tengo mis cuatro hijos y tengo que sacar adelante a mis hijos. Muy bien, muy bien. Aparte de Centro Latino, has, este, ha encontrado otros apoyos en otras organizaciones, y hace organizaciones de fe. Este, cuéntame un poquito de eso. Pues, conocí a una señora que nos ha apoyado, ella es de Los Ángeles. Ella se llama Cristina. Y es una señora muy buena, se ha preocupado por nosotros. A veces, ha venido aquí y nos trae comida, nos trae lo esencial, que es el azúcar, sopas para los nenes, lo que ellos comen. Y, hay otra señora que yo no conozco, es americana, no sé quién le dijo de nosotros, que semanalmente nos trae comida, nos trae, pues, leche para los nenes. Y, y es así como nos ayuda. Y el Centro Latino que nos ha estado dando víveres. Víveres. Este, me gustaría que le dijeras un poquito a todas las familias y a las personas que están escuchándote, un poquito sobre, ¿qué les puedes decir unas palabras de aliento, de echarle ganas, para que, para que no sean por vencidas y para que busquen el apoyo y los recursos, para que no tengan miedo? Pues, yo era una persona de que tenía mucho miedo, ir a un lugar y decir, no tengo comida. Porque, a mí me amenazaron que, que si yo pedí ayuda, me iban a quitar a mis cuatro hijos. Pero, pero no es así. No es así, no tengamos miedo. No tengamos miedo si alguien los quiere ayudar, apoyar. Déjense apoyar, porque realmente cuando uno muy entra aquí, es difícil encontrar trabajo, cuando uno no tiene papeles para trabajar. Y, pues, para aquellas mamás que, que tienen un niño pequeño y no pueden trabajar, y si hay alguien que los quiere apoyar, déjense apoyar. No tengan pena, no tengan miedo, porque ya nadie nos va a comer en esta ciudad. Ya estamos aquí, ya vencimos. Ahora dejémonos que otras personas nos apoyen. El Centro Latino ha sido, para mí, un lugar como que fueran de mi familia. Bueno, te doy las gracias por, por esta entrevista, y quiero decirte que eres muy fuerte, y que eres admirable. Y muchas gracias. Gracias, señor.